Ya no sabes qué hacer, siempre tiras pa'lante, rabia te alimenta, de nada te arrepientes, el odio en la mente, sabes con quién cuentas, problemas de frente, las cargas acuestas, pa' ti es evidente, dobla tus apuestas si no eres consciente ni de lo que hablas, malas familias y bujas encuentras, todos los días de tormenta. Mi gente sale del conflicto, metiéndose en otro conflicto, aquí nadie acaba invicto, niño violento y adicto, tono en explica esto es buja y captura, dicen que quiere comprar pero que la quieren pura, a vida solo hay una, no hay duda, pero con hambre me la como hasta cruda, 3-1-8-MF, evitando el roce, fumando desde los 13, si presumes, es que careces, a ti que te parece, se huele lo que se cuece, no hablo de nadie, te queda todo claro, déjate el cuento ese de disparos.